No, no, no están buenas no. No, no, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Vamos a orar, hermanos, para que, en nuestro sacrificio, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Amén. Andaré ante tu soberana presencia, Señor, tu es lo que es. Haz que por medio de estos miserios nos acertemos a Jesús, el mediador de la totalidad. Y nos renderemos por la expansión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad, es cruzo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, Amén. 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 bendito el que viene en nombre del Señor oh salve del cielo santo es eterno Señor fuente de toda santidad y así con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, por el Hijo a ti Dios, Padre, Anticuadente en la unidad del Espíritu Santo todo y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Vienes a la recomendación del Salvador y siguiendo su fin de enseñanza nos atrevemos a decir cantando Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino a darse tu voluntad en la tierra como en el cielo vamos hoy nuestro mal de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y que nos dejes caer en la tentación Libra de todos los padres, Señor y conceda la paz en nuestros días para que ayudamos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforma tu palabra concede la paz y la unidad tú que lleves y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté con todos ustedes Amén como hermanos debes ir cruzando de paz Amén 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 y en nosotros estás tú eres solo mi Dios mi Señor mi verdad tú eres solo mi Dios mi confianza en ti está ha venido el Señor a traernos la paz ha venido el Señor y en nosotros estás que podré yo tener si tú moras en mí que podré yo tener si yo estoy todo en ti ha venido el Señor a traernos la paz ha venido el Señor y en nosotros estás Dios está aquí tan cierto como el aire que respira tan cierto como el aire se levanta en el sol tan cierto como el aire se levanta en el sol tan cierto como el aire te respiro tan cierto como el aire se levanta el sol tan cierto yo te amo y me puedes morir su espíritu su espíritu está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como el aire se levanta el sol tan cierto como yo te hablo y me puedes oír 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 a mil dos símbolos reconfortados con la vivienda y la vivienda de la paz el sol se levanta también y la vida además más 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 La bendición de Dios todo el poder, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siempre ha sido ustedes y permanecen para siempre. Amén. La bendición de Dios todo el poder, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siempre ha sido ustedes y permanecen para siempre. Amén. 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 Cómo. Quisiera ser su besito para entrar por tu ventana, y darte los buenos días acostado en tu cama con las pines y flores este día voy a lograr hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar por ahí te voy a gustarte gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para las personas conscientes que la luz está contigo, hermano, que se ilumine tu corazón, cree en ti mismo. Un saludo para mis padres, María del Rosario, Rodríguez García García y José Guadalupe y Flores Morales, para mi bendita familia. Que Dios te bendiga, hermano. Dios está en ti y cree en ti. Gracias. 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 Gracias.